Música Hoy dejamos claro y para que nos escuchen los opositores, encontramos un gobierno en desastre, ustedes lo saben servidores públicos, porque han tenido que marchar adelante y enderezar lo que encontramos. Aquellos les gusta la francacheta, les gusta viajar, nosotros venimos con compromiso y responsabilidad a servirle a ejecutar y a trabajar por Puerto Rico. Música Porque yo voy a la campaña, voy a la campaña eleccionaria, respaldando un gobernador con un récord de servicio como comisionado residente y como gobernador de Puerto Rico con resultados. El Partido Popular tiene un candidato de pacotilla que no ha servido ni como secretario ni como senador. Música Porque cuando hay chavos cualquiera gobierna, cualquiera, sin embargo al PNP siempre le toca arreglar el desmadre que nos deja siempre el Partido Popular. Música Le tocó a don Luis Ferrer, le tocó a Carlos Romero Barceló, le tocó a Pedro Rosselló y nos ha tocado con Luis Fortuño enderezar la finanza del pueblo de Puerto Rico. Música Para mí es motivo de mucha satisfacción poder venir aquí y el mensaje, independientemente de lo que a algunos politólogos les gusta decir por ahí, el mensaje aquí es bien diferente a lo que algunos tratan de establecer como proyección en la política. Porque si algún sector ha sido sufrido año tras año, son los servidores públicos y aquí hoy la muestra es que la militancia de los servidores públicos es para darle una pela al Partido Popular. Música Con la boca es un mamey, con la boca es un mamey, los que estuvieron ocho años quebrando a Puerto Rico, ahora vienen a hacer conferencias de prensa. Música Para el equipo completo de La Palma, Música Pues los que quebraron a Puerto Rico por ocho años vienen ahora a hacer conferencias de prensa, a leer de un libreto lo que debería haber sucedido. Música 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 Y hoy, con el voto en contra de toda la delegación del Partido Popular, cada puertorriqueña y cada puertorriqueño que trabaja y tiene un salario, paga menos cada quincena al gobierno, gracias a la reforma contributiva más amplia y que más justicia le ha hecho a nuestra gente en nuestra historia. Música Llevan años diciendo que van a hacer una asamblea constituyente para decidir el problema del estatus a espaldas tuyas. Música ¿Saben lo que quieren ellos hacer con ese voto? Música Ese voto del sí a la colonia. Música Ellos van a tomar ese voto si llegasen a ganar y van entonces a decir que es un voto a favor de la asamblea constituyente, que es un voto a favor de la soberanía, que es un voto a favor de a espaldas tuyas y de todo el pueblo puertorriqueño decidir nuestro estatus. No te dejes engañar. En compañía de Jorge Santini, Jennifer González, Maguita Meléndez, Jenny Rivera y...